Sí, evidentemente nosotros hemos, la semana hemos mentalizado para poder justamente encarar este partido con un triunfo que el cual nos da de alguna manera la tranquilidad de poder estar ya viendo lo que sea clasificación a la segunda rueda. Es en ese sentido que hace minutos nosotros hemos confirmado oficialmente ya la incorporación de los nuevos esfuerzos que les voy a dar a conocer. Como arquero tenemos a Walter Rafael Santillán, un experimentado jugador que ya estaba en Pororuro, es un argentino que viene del club atlético Unión de Santiago. Como defensores tenemos a Walter Humberto Ziojo Ugarte, boliviano, defensor central, viene del club atlético Palma Flor de la División Profesional. Marlon II Esterilla López, de 29 años, ecuatoriano, defensor central, viene del club deportivo Baca Díaz de la División Profesional. Luis Leandro Romero Menacho, de 24 años, boliviano, defensor central, viene de los registros del 24 de septiembre de Santa Cruz de la Primera A. En el medio campo tenemos Ignacio Delgadillo Frías, 20 años, boliviano, volante mixto de marca, viene de los registros de Always Ready. William Marco Velasco Quirós, 22 años, boliviano, mediocampista ofensivo, viene de Independiente Pestolero de la División Profesional. Joel Cristian Canavírez Rosel, de 27 años, boliviano, volante en San Mixto, viene del club atlético Junior de Santa Cruz de la Primera A. Como delanteros tenemos como refuerzo a Luis Fernando Saldías Muñoz, 26 años, boliviano, delantero, viene del club nacional Potosí de la División Profesional. Y por último tenemos a Julio Manuel Angola Ballivian, de 24 años, boliviano, delantero, viene del club Virgen de Concepción de Chijipata de la Ciudad de la Paz de la Primera A.